Te invitamos a participar de una semana en la que puedes escudriñar tu vida a la luz de la Palabra de Dios, a fin de llevar una vida en victoria y fortalecida en Cristo Jesús. Aprenderemos cómo nuestras decisiones diarias pueden acercarnos o alejarnos de la presencia de Dios, a tal punto que muchas veces nuestra vida se encuentra en tibiez espiritual y a causa de ello nuestro corazón puede llenarse de depresión, ansiedad, doble ánimo, incredulidad, falta de fe, que lleva nuestra vida a una sequedad espiritual, donde sentimos que no hay esperanza. Pero a través de estas prédicas, el Señor tiene un mensaje para tu vida y así sacarte de la situación en la que te encuentras y enseñarte a vivir con un corazón purificado y sincero, para contigo mismo. Conéctate a través de nuestras cuentas ministeriales por Facebook, YouTube y X en los siguientes horarios. 6 de la tarde México, hora estándar del centro, 7 de la noche Colombia, que nuestro Dios restaurador te bendiga.